¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, por fin os tengo terminado el vídeo de la remodelación del salón Así que en principio le voy a dar paso al vídeo y ahora os lo explico todo ¡Comenzamos! Muy bien, tenía muchísimas ganas de subiros este vídeo Tengo que comentaros, porque ya voy a empezar a poneros las imágenes Que este vídeo lo comencé a grabar dos días después de mi operación de blefaroplastia Es por eso que en muchas de las tomas vais a ver que está grabado desde detrás Es decir, apenas se me ve la cara y es porque desde el día 2 de la operación Yo ya me puse a hacer mi reforma, a lijar, a pintar Y bueno, aunque yo me encontraba muy bien, de hecho ya veréis que lo hice prácticamente yo toda sola Tenía los ojos muy hinchados y no me apetecía que me vierais en ese estado Porque no quedaba muy atractivo Es por eso que muchas de las imágenes están grabadas desde detrás Tengo que deciros que es quizás la reforma El acondicionamiento más espectacular que he hecho nunca en casa Estoy contentísima, contentísima de la decisión que he tomado Porque creo que el salón se ve rejuvenecido, se ve con mucha más luminosidad Se ve mucho más grande porque he guardado cantidad de cosas que tenía en los muebles Los muebles ahora están mucho más limpios, mucho más minimalistas, más sencillos Y me gustan muchísimo más así Realmente todo lo que he guardado son cosas que tenía ahí decorando Que no las usaba como montañas de libros Yo leo y he leído muchísimo pero es innecesario tener tanto libro acumulando polvo en medio Yo los libros nunca me deshago de ellos, los tengo en casa de mi madre guardados en cajas Porque no me gusta deshacerme de ellos Porque a veces me gusta volver a leerlos Pero es una tontería tenerlos por medio ocupándome polvo Así que he dejado dos o tres de tapadura y lo demás está todo guardado La decisión de lijar mis muebles porque estaban bastante deteriorados De hecho mis mascotitas, las partes bajas casi se las habían comido Y porque ya yo veo que me gusta más tener los muebles con más claridad Creo que le dan más calidez a las estancias Aunque entiendo que los muebles oscuros dan muchísima elegancia Pero ya me apetecía cambiar y creo que ha sido una decisión súper acertada Los muebles cuando yo termine el proceso ya lo veréis Los acabé con una capa de cera Todas las cositas que he ido comprando os lo iré poniendo Os lo iré diciendo como por ejemplo la pintura, la tiza que he utilizado Quiero hablaros de esta empresa porque me han aconsejado súper bien Yo podría haber ido a cualquier tienda de pinturas Pero como estaba recién operada no me apetecía salir a la calle así con ojos tan hinchados A buscar pinturas Así que investigué un poco en Google y me salió esta empresa de pinturas Me puse en contacto con ellos y ellos me asesoraron súper bien Yo les mandé la foto de mis muebles y ellos calcularon perfecto clavado la cantidad de pintura que he ido a utilizar Me refiero a la tienda multipinturas Muchísimas gracias chicos, me habéis tratado súper bien Me habéis aconsejado un montón Qué alegría de verdad de tratar con profesionales como todo en esta vida Cuando das con una tienda especializada en algo ¿Cómo te ayudas? Me aconsejaron esta marca por la calidad Porque yo les comenté que tenía que tener muchísima cobertura la pintura de la tiza Porque era de pasar a un mueble oscuro a un mueble blanco Y yo no quería dar más de dos capas Entonces ellos me recomendaron esta pintura Me recomendaron que luego le pusiera la cerita Y ya veréis que lo he hecho tal y cual me han aconsejado También quiero hablaros un poquito de mis fundas para el sofá Ya veréis cuando la pongas El cambio es brutal Cuando ya tenía todo el salón arreglado Y aún tenía la tapicería antigua No parecía el salón tan actual ni tan elegante Como cuando le coloqué esas fundas tan maravillosas Con la funda de los sofás me pasó igual Yo antes de operarme estuve mirando en un montón de tiendas Miré en Ikea Pero las medidas no me cuadraban Y yo tocaba los tejidos y decía Madre mía si es que no me gustan Yo quería algo que tuviera más apresto Más empaque Entonces yo Es cierto que Que indagando vi que las fundas elásticas se adaptaban muy bien Pero yo quería algo que le diera elegancia al salón No he podido elegir mejor Os puedo decir que una de las cosas de las que estoy más contenta Es de las fundas de mi sofá No son las fundas más baratas que he visto Pero creo No creo Estoy segura que son las mejores Las fundas se han adaptado a mi sofá súper bien Porque también ellos en fundasdesofa.com Me han aconsejado Hemos estado incluso hablando por whatsapp Me hicieron medir el sofá Ellos me aconsejaron lo que le podía poner Les comenté que tenía mascotita Entonces me recomendaron este tejido Y este modelo Madeira Porque lo que es la tela Es más fuerte Para la hora de que las mascotas se suban Contenta 100% Os lo aconsejo Os lo dejaré todo en la cajita de información Y ya sin más Pasamos con el paso a paso de mi salón Que vais a alucinar Yo aún me levanto y miro mi salón Y no lo reconozco De bonito que está Espero que os guste Muy bien Lo primero que voy a hacer Es vaciar completamente todos los armarios Porque mi intención es Ahora lo veréis Pintar y lijar Quitaré las cortinas Las lavaré Y en definitiva Quiero que veáis Como está el salón ahora Que tengo además Un montón de cosas por medio Porque ya he empezado a guardar Y como va a quedar Dentro de unos días Vosotros vais a verlo todo terminado Pero me llevará varios días Voy a quitar cortinas Y lavarlo todo Porque aparte de que voy a tener Mucha más luz Para poder trabajar Sin cortinas Como voy a lijar mueble No quiero que se me pegue Todo el polvo Así que ya las quito Y cuando El día que las vaya a colocar Las lavo Y las pongo mojaditas Así me evito De tener que plancharla Yo me imagino Que vosotros lo hacéis Así también Y es que descubrí Esta técnica Y aparte de que deja Un olor delicioso Me ahorro el planchado Así que vamos A quitar Todas las cortinas Tengo un montón De cosas Para guardar Así que En vez de tener Todas las cosas Por medio de la casa He decidido Meterlo todo En cajas Así que lo monto todo Muchas de las cosas No voy a volver a ponerla Porque mi intención Es que los muebles Queden claros Y que estén muy diáfanos Y tanta cosa Por medio Voy a limpiar Los muebles Con agua Y limpiador Acético Para que no tengan Ningún tipo de grasa Y se puedan pintar Mi marido Me ha pintado Todas las paredes Y entonces Yo le he dicho Que me deje Los rodapies Para mí Y le estoy dando Una capita De pintura blanca De la misma Que hemos utilizado Para el techo Que es mate Y así van a quedar Los rodapies Súper blanquitos Uno de los cambios Más grande Más grande Que va a sufrir Este salón Es que voy a utilizar Los muebles De distintas formas Esta como habéis visto Es una librería Que tenía vertical Y ahora la voy a utilizar Para muebles De debajo De la televisión Este mueble Está bastante deteriorado Porque como le metí Mucho peso Con los libros Las baldas Rompieron Y voy a rellenar Los huecos Primero con esta masilla De color madera La más parecida Aunque da igual Porque luego voy a pintar Entonces si no lo habéis usado Nunca Se pone la masilla Se rellena los huecos Se deja secar Y al final Se lija Y queda Completamente relleno Hay un montón De masillas Pero yo tenía esta Así que la voy a utilizar ¡Suscríbete al canal! Ahora para elevar El mueble Del suelo Voy a utilizar Estas patas Que tenía Guardadas De hace un montón De tiempo Son unas patas De Ikea Y las voy a poner Yo misma Porque esto es muy sencillo Ya que es madera Y no va a costar Mucho trabajo Ponerla Ya veis que ya estoy Hecha un auténtico Desastre Porque tengo Todos los pantalones Sucios Pero cuando una Está de reforma Y se está pringando Tiene que estar así Así que disculpadme Perfecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora más adelante os enseño cuál es. La compré en la web de multipinturas y estoy encantada. Yo hablé con ellos y les dije que quería una pintura que cubriese muchísimo y que le tuviese que dar pocas capas y la verdad que bien que te asesoren gente súper especializada. La pintura ha quedado perfecta. Yo la he aplicado así, he mirado muchos tutoriales en YouTube y veo que como mejor cubría esas así dando en muchísimas direcciones para tapar las vetas que va dejando la brocha y me han quedado los muebles divinos. Ya veréis el resultado final. Esta es la pintura que he utilizado para todos los muebles y es alucinante. La pintura ha quedado perfecta. 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 Ya he terminado con la pintura Ahora voy a perfeccionar estas mijitas que me han quedado Y voy a comenzar a darle la cera El interior de ese mueble no lo he pintado Ni el de los cajones tampoco Porque era una tontería Ya tengo aquí cortados unos cristales Que voy a poner Aquí en esta parte de abajo Y luego los dos de los laterales Los voy a dejar así en grande Milka, hola Hola Milka ¿Qué busca, guapa? ¿Está buscando la pelotita? Hola Hola cariño Di hola Hola mi vida Milka, hola Ay mi niña guapa Hola Ay, ay, ay ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Te ha quitado Marlila la pelotita? ¿Te la ha quitado? Marlila la pelotita a Milka Dasela Que es de ella, ¿no? ¿Te ha quitado la pelotita? Ay Ay Dale la pelotita Marlila No, 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 no Esta es la cera que me han recomendado para cuando ya esté seca la pintura y también se la voy a poner a lo que no está pintado porque quedó la madera como muy reseca y esto le ha pegado un cambio increíble protege y evita que el poro esté abierto aunque yo creo que al final a la parte de color madera le voy a dar un barniz aún no se lo he hecho pero se lo haré próximamente mirad qué cambio pegan los muebles cuando le ponga la cerita pero mis perritas mientras tanto cuando me ven sentada solo tienen que venir a darme un abrazo mirad qué carita tiene Milka que es la cosa más bonita que hay es súper cariñosa y a ella le encanta que yo esté haciendo cositas por casa y venir a darme mimitos es que son lo más ahora a ver si me dejan trabajar un poquito las perritas y mi niña y empiezo con la cera mirad cuando empiece aplicada el cambio tan grande que da la madera los cajones parecen otros así que nada venga quitaros mirad qué bonito va quedando parece que la madera vuelve a la vida y queda mucho más protegido así que esto mismo voy a hacer con todos los cajones ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí estoy intentando decidir si voy a transformar la mesa del televisor en una mesa para aquí delante. No sé qué hacer, qué pensáis. He pensado quitar esos cajones que era para los CD que ya no los usamos, poner una balda de cristal en medio y ponerle unas ruedas. Voy a pensarlo y ya lo digo lo que voy a hacer. Hasta que no estaba casi casi terminada yo pensé que esto no lo iba a poder utilizar porque cuando empecé a desmontar tablas empezaron a caer. Lo que pasa que yo soy muy perseverante y muy cabezona y hoy por hoy creo que es el artículo que más me gusta de mi salón. La mesa me ha quedado espectacular. Estoy orgullosísima de haberlo transformado en una mesa con tanta personalidad y estoy deseando enseñaros el resultado. Así que ya veréis que bonita me ha quedado. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a ver... Voy a ver cómo lo tapizo. A ver si soy capaz de que me quede bien. Este es el antes y ya os enseñaré el después. Gracias por ver el video. No voy a engañaros, tapezar este mueble ha sido un auténtico dolor de cabeza. El trabajo de los muebles ha sido mucho trabajo físico, pero esto ha sido mucho trabajo mental porque es un mueble que tiene mucho volumen en muchas formas y yo decidí que lo quería tapizar de una sola pieza para que no llevase ningún tipo de costuras y además para que no se viera ninguna grapa. Entonces el mueble lo he tapizado a base de grapar, quitar grapa, estirar, 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 medir, calcular y yo porque soy, como os he dicho, una persona muy cabezana y muy perseverante pero fue un auténtico dolor de cabeza tapizar este mueble. Me tiré casi un día entero para tapizarlo, pero el resultado es espectacular. Yo este mueble no lo he visto nunca tan bonito como cuando lo he terminado de tapizar. Lo he tapizado en un polipiel más oscuro que el que tenía y creo que le ha dado un toque de elegancia impresionante. Ya veréis el resultado final. Estoy súper, súper satisfecha con el resultado. Y ya veis ahí mis ojos estaban recién operados. Hacía ni una semana que me acababa de operar. Pero yo como me encontraba tan bien, pues nada, a trabajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como no he podido cambiar el sofá, me he pedido a fundasdesofá.com Estas fundas que se adaptan con lazos y mi modelo es el Madeira en gris. Así que voy a ponerla que veréis que fácil es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El mueble de IKEA decidí no trabajar en él porque ese mueble es de muy mala calidad. Y la verdad que estaba cansadísima de verlo y estaba muy estropeado. Así que indagando en Google, metí creo la palabra aparadores nórdicos y encontré una web que vendía este a muy buen precio. Os voy a dejar el enlace, creo que me salió 130 y algo euros con porte incluido, que el porte fue bastante caro. Y nada, lo pedí, me animé y realmente es lo más parecido que he encontrado al resultado de los muebles, aunque efectivamente no es idéntico de color. Ahora sí, yo he montado muchísimos muebles y tengo que deciros que este mueble me resultó súper complicado de montar, porque es un mueble muy grande y como lo fui moviendo yo sola me costó mucho trabajo, tengo que ser sincera. Tiempo aproximado de montaje 5 horas. Son las 6 cuartos, pienso que esta noche no lo podré terminar, continuaremos mañana, así que vamos a ello. Bienvenidos todos y todas a mi nuevo salón. Aquí os enseño una panorámica nada más central lo que nos vamos a encontrar. Estoy súper contenta y emocionada por enseñaroslo y a la vez de que os enseñe todo os iré diciendo dónde he ido comprando cada cosa. Esa pequeña estantería que veis ahí en la pared es de Ikea. Pero ahora os lo enseñaré todo en detalle. Este farolito lo he comprado en la tienda MGI, que aquí en Málaga la tenemos en muchísimos sitios y me ha costado solo 10 euros y es una preciosidad. Es alfombrita, es de Ikea. Ya veis que he tapizado el mueble y la descalzadora. Esa es la típica estantería para cuadros. El cuadro es súper bonito, lo compré en Teddy. Ese marco de espejo, es un espejo de entrada, lo compré hace muy pocos días en Leroy Merlin. La lámpara es la que tenía, que es de Zara y la vela negra, que huele como los verdaderos ángeles, es de Ikea también. Huele pero que muy, muy bien. Huele pero que muy, muy bien. Huele pero que muy, muy bien. Ahí en el suelo tenemos el juguetito de mi mascota Milka Que le encanta tener el muñeco por el suelo Y aquí tenéis mi nuevo aparador que estoy súper contenta con él Súper contenta Es increíble comprar un mueble por internet desmontado Y que cuando lo montes se cree algo tan maravilloso Estos portabelas, el centro grande de ramas es de Teddy Así como los portabelas, los candelabros son de Teddy Y ese portabelas en forma de estrella también es de Teddy Y los portabelas calados Esto es un recipiente de Ikea donde he metido las velitas Y ese florero que habéis visto, que estáis viendo Estaba destrozado, lo he pintado y ha quedado otra vez como nuevo Aquí en la mesa más o menos he dejado casi la misma decoración Las sillas ya pintadas y tapizadas que han quedado preciosas, preciosas, preciosas Ese candelabro es de Zara y el portabelas es de Ikea Y esa vela gris la compré en Ikea, se me cayó al suelo, se me destrozó Y le he puesto una lana alrededor y ha quedado monísima, monísima, monísima El mismo florero que tenía Y esa estantería que veis ahí, estoy súper contenta Eso era el pie de la mesa antigua que tenía La he pintado, la he puesto así dada la vuelta Y lo tengo como estantería para libros Y me parece súper original La mesa estaba para tirarla La he restaurado, la he pintado Y es que me daba pena tirar esos pies porque me parecieron súper bonitos Esta es la zona del salón Que contenta estoy, madre mía He trabajado muchísimo, muchísimo Pero pienso que ha quedado súper bonito El nuevo mueble del televisor Que ha quedado muy chulo Está todo mucho más diáfano, más clarito Y con la mínima decoración para que se vea todo muy despejado Hola Milka ¿Os estáis portando bien? ¿Sí? ¡Qué buenas son mis niñas! Ay, qué buena, ay, qué buena Hola Milka Hola Marley, hola cariño Hola, ¿cómo está mi vida? Milka, hola Hola preciosa ¿Qué haces bonita? ¿Qué haces bonita? ¿Qué haces bonita? Hola, ¿qué haces bonita? 어디 haces bonita? Hola, ¿qué haces bonita? Qué la satisfacción للت сцен 아 offering v Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. En un lado tengo las mantitas del sofá enrolladas, al otro lado tengo mis libros de cocina favoritos. Esa velita la compré en Teddy que huele genial, genial, genial. Mira que dos, que graciosas son. En fin, creo que este rinconcito ha quedado buenísimo. Las fundas del sofá le dan muchísimo glamour. Gracias. 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 Gracias por todas las felicitaciones que me habéis mandado para mi cumpleaños. Y si os interesa saber el labial que llevo os lo voy a enseñar. Me lo han regalado mis hijos para mi cumpleaños junto con otras cosas. Entonces, entonces, las que llevo el perfilador y el labial de Astra. El perfilador de numeración es el 26, 23, 25. Y el labial es el número 04 de Astra del 8 horas mate. Que es un color borgoña precioso. Así que ya está. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Adiós. Gracias por ver el video.